Y esto arranca, señoras y señores, en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la última fase de la semifinal en la rama masculina y aquí están los tres sobrevivientes de la temporada avanzando rápidamente, utilizando el tablón como un puente. Brian dando primero a la campanada. Modelo con una retención. Kevin logra rebasarlo y ahora se queda con el segundo lugar hasta el momento. Tiene el pañuelo. Cuidado con la tabla. ¿Por qué fue la retención, Daniel, en el carril de Jan Modelo? La retención se da porque la tabla, de manera obligatoria, la tienes que utilizar como puente. O sea, tienes que tocar sí o sí la tabla. No puedes ir directo de la estructura al cubo o a los cilindros. Entonces, por eso se le da la retención al señor Modelo, porque en una pasada Modelo no tocó la tabla, simplemente la colocó y fue de la estructura al cubo. Así que el equipo de jueces rápidamente estamos en una semifinal en la cual, bueno, fue del cubo al cilindro. Estamos en una semifinal, cinco segundos, que no se pueden escapar. Los jueces están, ojo al Cristo, como decimos en buen panameño, de que no se pasen retenciones, de que no se pasen errores dentro de la misma. Y ahora Brian empieza a comandar la semifinal, la primera prueba para estar el día de mañana aquí en la gran final. Atención porque vamos a 15 campanadas. O sea, le hacen falta 10 campanadas, no estamos ni siquiera en la mitad de la competencia. Es una competencia que empieza a darte un dolor en la espalda baja, en la parte baja de la espalda, por la posición en la que empieza a llevar y a desarrollar toda la prueba. Kevin se mantiene en el segundo lugar. Tercer lugar para el señor Modelo, cinco segundos de retención, que lo colocaron en esta posición. Y ahora Modelo va a tener que hacer el trabajo de desgaste, de tratar de meterle velocidad para alcanzar a Kevin. Ahí está, con paso firme. Hasta el momento, por lo menos la siete primera vuelta, Brian ocupando el primer lugar. Debe estar concentrado el Brian, el niño de Chilibre. El hombre de Panamá Norte, representando acá en calle 7 de Panamá. Modelo, ahora pasa a la segunda posición. Va a meterle presión, Modelo, a Kevin. También a Brian. La experiencia de una persona que ha estado en varias semifinales. Sabe que no puedes darte por vencido a pesar de tener una retención. Kevin tiene que meterle velocidad. No puede permitir que el modelo se aleje. No puede permitir que sus compañeros se vayan tan lejos dentro de la competencia. Alfredo, ¿qué competencia la que tenemos esta tarde? Una competencia que se ha desarrollado con una velocidad impresionante. Ya los competidores, tanto Brian como ya Modelo, van en búsqueda de su décima campanada. Recordamos, competidores. Y usted en casa está viendo esta gran competencia. Diez son las competencias, las campanadas que se han dado hasta el momento. Y serán 15 campanadas en total. En este momento, ya Modelo está empatando la competencia. Y están en el primer lugar. Uno al lado del otro. El campeón de calle 7 y el subcampeón de calle 7. Pasando en este momento al primer lugar. Por un pequeño pasito, el señor ya Modelo. ¿Cómo están las posiciones? Primer lugar, ya Modelo. Segundo lugar, Brian muy cerca. Siguiendo en la pista, Kevin rezagado en un tercer lugar. Va a dar su campanada número 11. El señor Kevin. Mientras que Brian y ya Modelo ya están por la campanada número 12. Una prueba muy exigente a nivel lumbar. La espalda baja. Y las piernas están sufriendo muchísimo en este momento. Campanada número 13 para Jan Modelo. Que a pesar de la retención, logra reponerse. Pasar a ambos competidores. Y se posiciona en ese primer lugar. Para tratar de sumar estos primeros puntos en esta primera competencia tan importante, Marco. Una competencia que quema piernas. Estamos viendo cómo sale Jan Modelo por su último pañuelo. Vaya, demostración de capacidad y resistencia que tiene Jan Modelo. Una retención temprana. Lo puso en la última posición, pero de poco a poco ha rebasado y mantiene un buen ritmo. Y con esta campanada se lleva el primer lugar de la competencia, Modelo. Y acá todavía falta definir el segundo y tercer lugar, Modelo. Dejando bien claro por qué es el actual campeón de Calle 7, Panamá. Brian que arrancaba con mucho ímpetu, mucha velocidad. Pero de poco a poco le fue bajando a ese ritmo. Ahora con esta campanada se queda con el segundo lugar. Tercer lugar para Kevin. Y de esta manera culmina la primera competencia masculina, Daniel, de la tarde de hoy. ¡Suscríbete al canal!